¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio y en esta ocasión porque así los suscriptores lo pidieron y en mejor compañía imposible con mi amigo Andy McCoy. Saludos George. Canal Beer Blogger. Gracias. Un gusto estar aquí en Beer Joy MX. Al contrario. Con toda la banda. Es un honor tenerte en el canal y estando aquí en el recinto de Beer Blogger. Es un honor estar aquí con toda la banda rockera de Beer Joy. Yeah. Y fíjate que tenemos un versus que los suscriptores del canal me han estado pidiendo muchísimo. Es la batalla entre las dos cervezas estilo Munich Dunkel macro nacionales. Modelo negra contra cerveza León. Batalla de leones. Batalla de leones. Así que si quieren conocer el veredicto final de esta épica batalla, ya lo saben. Simplemente quédense en el canal. Esto es Beer Joy. Beer Joy. Pues bien Andy, vamos a dar inicio. Son dos cervezas estilo Munich Dunkel. Antes de iniciar esto quiero agradecerle públicamente a mi gran amigo José Antonio Jiménez, que lo conociste ahí en la Expo Cerveza México, el Capi. Un saludo por su obsequio. Un tequilero bastante interesante de cierto avión famoso. Controvertido. Controvertido, pero es un excelente recuerdo muy bonito y muchas gracias a José Antonio. Y aparte José Antonio, como tú sabes, Cerveza León es una cerveza que aquí en el Bajío ya no nos llega. No, no llega. Es una lástima a veces llegaba el paquetito famoso, ¿no? De latas. De latas, de pacífico, de León, de Montejo. Bastante buenas. Pero tiene años que aquí no se consigue. Y José Antonio, cuando nos vimos allá en Ciudad de México recientemente, pues me obsequió cuatro caguamas de estas. Yo le había pedido una y una gatita hacia acá, solo así, pues me dio cuatro misiles. ¿Cómo ves? Uy, bastante bien. De los cuales ya nada más sobrevive este y otro, pero... Bueno, porque no debemos esperar, ¿no? Es una cervecita que no hay por aquí. Y pues bueno, las dos son estilo Munich Dunkel. Para la gente que no lo sepa, cuando hablamos de la Munich Dunkel es una cerveza clásica, todo un clásico de cervezas alemanas, cervezas lager alemanas, cervezas lager oscuras. Y muchas personas piensan cuando le hablas de una lager alemana, se les viene luego, luego a la mente la típica cerveza dorada con su densa capa de espuma blanca. Sin embargo, hay que decir que estos tipos de cervezas fueron las primigenias lager en producirse en Alemania. Todas las cervezas lager en Alemania eran oscuras hasta que llegan las piensas. Como las Schwarzbeer, ¿no? Exacto. Hasta que viene el auge de las piensas checas. De la lager, ya. Se ponen de moda. Sí, la lager. Entonces los alemanes ya hacen su Pils famosa y empiezan también con las geles y a variar con querer no quedarse atrás de la moda de la lager. Sí, tratar de ser competitivos, ¿no? Exacto. Entonces la Munich Dunkel es un estilo pues que era de origen. Y aparte una malta, ¿no? La Malta Munich es la malta base de este tipo de cervezas. Son cervezas que... La Malta que... Bueno, fue un robo industrial. Realmente se trajeron todos los estudios de las cervezas inglesas, ¿no? Para producir la Malta Munich. Para quienes dicen que los ingleses no tienen una importancia de la historia. No, pues ahí surgió la cerveza alemana. Exacto. Comercial. Y pues la alemana pues ya sabemos el prestigio. Que tiene aparte grandes estilos ingleses también que existen, ¿no? Sí, sí. Uno de los países cerveceros principales de la cultura cervecera mundial. Así es. Pertenece a... Es uno de los cuatro grandes grupos de escuelas cervecísticas a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Entonces, pero pues la Munich Dunkel pues es una cerveza que sus características deben sobresalir esas notas a galletas, esas notas a pan, este... Un tanto, un toque a caramelo. Exactamente. No, no llega, tampoco llega a haber un tostado en sí. Realmente nada más es el... Como el color de la Malta, sin llegar a esos tonos, ¿no? Exacto. Incluso hasta en colorimetría es... Es... Suele ser marrón oscuro. No es negra. Es... Es la Schwarzbeer. Dunkel significa oscuro en alemán. Y suelen ser unas cervezas con un amargor moderado. El lúpulo no... No se manifiesta demasiado. Exactamente. Son cervezas de un alto grado de tomabilidad y son cervezas que, este... Que son para beberse varias normalmente, dependiendo, ¿no? Sí, también son... O sea, es un poco... Su graduación de alcohol que es un poco más alta que otras cervezas Lager de las... Bueno, sí, otras cervezas Lager, pero son un poquito más... Con más graduación alcohólica. Así es. Normalmente el parámetro de alcohol va... Varía entre los 4.5 a los 5.6 grados. Dependiendo del estilo. Tenemos grandes ejemplos mundiales como la Hotbrow Dunkel. Tenemos como la Jinger Dunkel, que es una delicia. Este... Pero vamos a ver qué nos depara. Estas, pues, que quiero pensar que son... Múnich Adjum Lager. No sé. Bueno. Ya cuando hablamos que pertenecen al grupo modelo, bueno, sabemos más o menos el estilo, ¿no? Que pueden traer. Son estilos... Con el estilo de modelo, ¿no? Claro. Pues no vamos a... No vamos a dilucir cuál es mejor calidad. Simplemente cuál nos agrada más y por qué. Y bueno, como la única que teníamos de Leon era presentación Kawama, pues teníamos que traer la relativa de modelo. No es porque seamos alcohólicos ni nada de eso. La verdad no va por ahí. Este... Y... ¿Qué otra diferencia tiene? Que parece que esta fuera más grande, pero no. Esto tiene un litro. Es más alto. Tiene un litro y Leon 1.2. 1.2. Están a la misma línea de altura, pero si este se ve un poco más gorda. Claro. En diseño, ¿cómo las ves? Me gusta el grabado de... Bueno, el... ¿Cómo se puede decir? Bueno, no que está sobresaliente el logo de modelo. Y... Leon, pues no. Es solamente la botella plana. Es muy común. Bueno, siempre... Bueno, modelo es como un poco más... No premium. Bueno, es el premium, ¿verdad? Es la línea premium de... Pues el grupo modelo. Propiedad ya de Amitbel. Lamentablemente, aunque decimos que son cervezas nacionales, pues tiene años que ya dejaron de serlo, ¿no? No, son propiedad de... Grupos de Bélgica y de Brasil. Y de Brasil. Así es. Pero bueno, este... Otra diferencia. Cerveza León 4.5 grados de alcohol por volumen. Y cerveza modelo negra... 5.3. 5.3. 5.3. O sea, más o menos es mucho más fuerte debería ser. Sí, como... Bueno, ya... Creo que ya todos estamos acostumbrados a estos sabores de León. Bueno, depende de la región en donde te encuentres. Yo tiene mucho que no la apruebo. Creo que hice el video de... En el canal de León. Era una León de lata. Pero veamos a ver qué diferencias encontramos en este 2022. Y vamos... Les voy a dejar en la descripción de este video para aquellos que quieran conocer la carta individual de cada una, así como la historia de cada una de estas... Tanto cervecerías como de estas etiquetas. Les voy a dejar las reseñas correspondientes de David Blogger en la descripción de este video. Gracias. Y se la paso. Si no lo han hecho, suscríbanse a su canal. David de Virjoy MX. ¿Te parece bien que las destapemos y... Tú vas sirviendo la León y yo voy sirviendo la modelo? Claro. Ok. Corcholatas, un chiste. Se parece mucho la de Corona. ¿Qué tienes? Corcholatas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y la de modelo, pues no se diga, ¿no? No tiene nada. ¿Por qué no tendrán un mejor diseño en Corcholata? O sea, economizar. ¿Con codos? ¿Con codos? Pero de todos nos las compran, eso sí. Eso sí. Creo que en eso no... Estamos de acuerdo. Entonces, León, van a ser las de la derecha, negra modelo, izquierda. Las de la izquierda. Pues como pueden ver, amigos, el color es... Muy parecido. Igual. Sí, sí, sí. Creo que es igual. Tiene mejor Corona de espuma la negra modelo. Sí. Pero el color es igual, un poco más carbonatada, negra modelo. Sí, más carbonatada. La espuma se disipó ya casi de León. De un... Muy poco. Se nota la diferencia. Y son los mismos vasos. Y el aspecto, sí, los vasos son exactamente los mismos. Sí. Se ve ligeramente mejor la negra modelo. La negra modelo se ve mejor fácilmente. Desde la espuma que se ve que tiene buena retención. Sí, definitivamente. Pasemos ahora a analizar los aromas. Empezamos con León. Ya. Aromas muy sutiles, muy, muy sutiles. Muy ligeros. Alguna nota dulce se escapa. Ahí muy... Maíz. Yo sí, no puede faltar esa nota de maíz. Yo pienso que en ocasiones hasta le ponen arroz. Puede ser. Pero el maíz es inconfondible. O el sirope de glucosa que suelen ser. Exacto. El glúculo no se asoma para nada. Este... Aromas dulces y alguna nota... Caramelito. Un poco... La nota es un poco... No quiero parecer... Un poco rancia. Por momentos. Una nota rancia de la malta. Se percibe como si fuera a ser como muy... Una malta granulosa. No sé. Le falta algo. No sé ahorita. Como si... Da la impresión como si tuviera... Fuera algo desabrida. Pero al menos alomáticamente. Posiblemente. Posiblemente. Al principio. Puede ser que se corrija en unos momentos. Y pasamos al modelo negra. Ah, diferencia. Mucha diferencia. Como que lo doble en cuanto a... A percibir su aroma. Más dulce. Más dulce, obviamente. Se percibe el tostado de la malta ligeramente. Es diferente y un poco más explosivo. Sí, sí, sí. Más refrescante. Sobre todo el dulzor. El caramelo. Sí. Da la impresión que los ingredientes son de mayor calidad. O la elaboración. Bueno, pues. Pero sí se ve... El aroma es muy, muy diferente. Y mucho mejor en negra modelo. Sobre todo lo dulce. Pero es de buen... Buen aroma. Me gusta. Me gustó más que la de León. Pues vamos a pasar a lo mero interesante. Que están esperando todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver qué nos arroja en boca estas cervecitas. Andy, empezamos con León. ¿Quieres probar primero una y una? O las dos. Bueno, una y una. Una y una. Y las escribimos. Y ya después hacemos nuestra comparativa. Perfecto. Frost. Frost. Híjole. Sí, ese que tenía, tiene, no sabe, tiene algún, algún defectito por ahí. Sí, tiene el famoso DMS. Que suele generarse cuando tapan las ollas o los, sí, donde hacen el hervor y ese vaporcito que se convierte en agua le cae a la cerveza y le produce ciertas cosas. Entonces, pienso que este detalle no va a describir bien a la cerveza, pienso yo, porque sí es muy marcado ese defecto. Sí. Es algo curioso porque desde el aroma se percibe algo distinto. No creo que sea el verdadero sabor del león. No, yo recuerdo antes de, claro, en ese entonces la cerveza no formaba parte de mi vida, pero de lo poco que yo veía cerveza, león era de mis favoritas y efectivamente la conseguí hacer lata, incluso hasta en botella de vidrio de 355 mililitros. Yo ahorita la sentí un poco, un sabor mucho a alcohol. Sí, alcoholes superiores. Alcohol, ajá, pero un alcohol no tan de buena calidad. Un sabor picante, no es amargo, es como picante, un poco saturado, no es, no, es que no es lúpulo, o es un lúpulo muy... Se siente como que... Un lúpulo muy amargo, pero no amargo de buen sabor. Se siente como si todos sus componentes no hubieran terminado de fusionarse. Me faltó como que... Que se terminara de elaborar. Ajá. No sé, no, no... Y tenía expectativas buenas de ella, ¿eh? Sí, también yo, este... Por lo menos tienen un año pidiéndola en el canal y por más que le hacía es que, pues es que mejor si las venden por su tierra, mándamelas, porque aquí no llega. En todas las ciudades del Bajío las he estado buscando, ¿no? No sé si a veces también tenga que ver algo, los viajes o de cómo la envíes, este... Cómo la hayan almacenado. O sea, almacenado. Puede haber muchas, este... Causas por las cuales una cerveza puede no llegar tan bien al consumidor. Y, bueno, pero sí como... No sé, algo le faltó... Le faltó, ¿no? Yo pienso, no sé. Sí, definitivamente... O es esta botella en sí o puede ser, este... No creo que sea la cerveza en general. ¿O te probas? Habría que probar otras, este... En otras presentaciones. ¿No habías probado antes? Sí, probé recientemente una igualita, les decía que nada más me quedan ya dos. Y no me supo... ¿Diferente? ¿Supo diferente esta botella? Me supo ahorita diferente. Me supo... Como... Incluso... No tiene un cuerpo acuoso ni nada, pero... Se siente como muy deshabrida, muy ligera. Y de baja calidad. Y me da la impresión con esas notas que refieres. Y es ácida. Es ligeramente ácida. Es ácida porque lo sientes en el... En la lengua. Me da la impresión que son de esas cervezas que si tomas muchas, o si te tomas a lo mejor toda la cabana, son de las que te pueden generar dolor de cabeza. Me recordó, ¿sabes a cuál cerveza? Una que sacaba... Indio. A una cerveza hace muchos años, también de tamaño grande. Cerveza brava. No sé si la llegas a ver. No era sol brava. Era una sol brava, algo así. No, no la llegaba. Era de buena, era lo más corrientito que había. Algo así me supo. Que se notaba el alcohol. Era muy brava esa cerveza. Bueno, me recordó alguien. Bueno, no sé. Pues... Bueno, no. Me siento un poco decepcionado porque son de esas cervezas que... Tienes buena expectativa, ¿no? Sí, le tengo hasta nostalgia. También era de las favoritas de mi abuelo que en paz descanse. Y este... También quiero pensar que... Que desde que el grupo modelo la adquirió y la ha ido modificando. Y el hecho de que ya no tenga esa distribución, quiere decir también como que ya la... No sé si la misma empresa ya... También hay algo. A veces el paladar de uno se va refinando. Y una cerveza que sueles acostumbrar... Pues está en el rango de cervezas macro, ¿no? Con ciertos sabores. Ya que está el cuerpo o el paladar acostumbrado... Cuando pruebas mejores cervezas y regresas... Es que hay cierta calidad que... Claro. O una distancia de calidad. Podría ser eso también. Creo que para ser una Munich Dunkel se queda muy atrás. No. Yo la siento a veces hasta como que... Tirándole más una Viena Macro. No. Tipo modelo ambar, algo así. Es que se nota un poco... Pesada en cuanto al alcohol. Que es lo que más sobresale. Más que alguna nota... De buen sabor, ¿no? No sé. Y eso que tiene apenas 4.5. Sí, pero se nota el alcohol... De una forma... Y no está caliente y nada. Está a buena temperatura. Pues vaya. Este... De todos modos no nos hagan caso. Si ustedes la consiguen, este... Pruébenla. Yo creo que... ¿De dónde es esta cerveza? De Mérida. Originalmente es de Mérida, sí. Y se sigue produciendo en Mérida. Un tiempo cerraron la planta y luego la volvieron a... Pensamos que puede ser algún defecto de esta botella. Habría que probarla, este... En otra botella o en lata. Yo pienso que puede ser algún defecto de la botella. Pero dejemos... Démosle el beneficio de la duda porque... Pues también han hablado bien de esa cerveza. La han considerado para los canales. Pero bueno. Ah, y bueno. En el buzón de comentarios nos compartan sus opiniones, su experiencia. Si ustedes sí la consiguen y es una cerveza que habitualmente compran. ¿Qué les parece? Si comparten la opinión que estamos mencionando aquí o ustedes difieren de la misma. Bueno, y así todos aprendamos juntos, ¿no crees, Andy? Sí, porque... Bueno. Hasta el momento... Bueno, como que la experiencia no ha sido tan satisfactoria como yo esperaba. Pero puede ser, como dije, algún defecto o algo externo a la cerveza. Bueno. Pero esos son los comentarios principales. O los primeros. Veamos en un momento si la volvemos a probar y ver si hay algún cambio. Claro, y por lo pronto vamos a pasar ahora... Digo, lo más recomendable es este... Enjuagar la boca y todo. Pero pues estamos hablando de cervezas comerciales y... Con la misma línea. Y de la misma empresa, entonces... Andy, Frost. 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 Vamos a probar esta... Modelo negro. Modelo negro. Muy diferente. Otra cerveza completa. Muy diferente. Bastante diferente. Sí, eso. Eso sí, está cerca. Apega más al estilo. Total. ¿Te recuerda? No de la misma calidad, obviamente. Pero sí... A cervezas de mejor calidad como... A Ginger, te recuerdo un poco. A mí yo hace un par de días me tomé... No es de la niobitos, con sus respectivos distancias, ¿no? Sí, su distancia, claro. Pero a eso es lo que me refiero. Yo recientemente me tomé hace un par de días una Hot Brawl Dunker. Y sí, digo, guardando la debida distancia... Este, sí tiene esas notas... Más acarameladas. Acarameladas. Esa ligera corteza de pan tostado. Sí, algunos... A caramelo. Algunos frutos... Como frutos negros. Entre frutos secos. Ajá. Frutos secos. Ciruelas. Las clásicas ciruelas. Un ligero toque a nuez. Cáscara de las nuez. Esta sí es perfecta para esa temporada de... Octubre, noviembre, diciembre... Que ya es... Este tipo de sabores, ¿no? Claro. Muy navideños, ¿no? Sí, totalmente, este... Y que puedes maridar con una gran diversidad de alimentos, ¿no? Sí. Esa sí se presta para combinarla con alimentos. Mucha diferencia... Bueno, después os vemos los detalles completos, pero... Bastante bien. Mucha diferencia de sabor. Esa sí la puedes apreciar. Más equilibrada. Mucho más equilibrada. Tiene mejor cuerpo. Tiene... Un poco el... Hay un anillo muy interesante de... De espuma sobre la cerveza. Que ha perdurado, ¿eh? Eso sí es... Es la que tiene el famoso eslogan de la crema de la cerveza, ¿no? Que digo, tampoco es tal, pero... Bueno, pero... Está la espuma. Está persistente. Y pues sí. Sí es la crema de la cerveza mexicana. Por algo sigue siendo como muy... La línea premium. La línea premium. Y creo que sí sabe. Puede ser la mejor cerveza de México. Puede ser. Habrá quienes les guste más... Digo, son otros estilos. Bohemia y todo. Sí, eso ya depende de los estilos. Yo, para mí, punto de vista personal, en cuanto a cervezas macro elaboradas en México, Yo creo que, sin lugar a dudas, modelo negra es de las principales. Sí, afortunadamente, siguen conservando esa receta, siguen cuidándola. Y creo que nunca decepciona. La vez en la presentación que sea, sigue siendo una muy buena cerveza. Yo celebro que han sacado... ¿Sí? Porque aparte... Yo sigo con la tradición, que me gustan más de forma... Pequeña. De pequeña, la lata también es muy atractiva. Me gusta el diseño de la lata. También se antoja mucho probarla. Pero también, si estás compartiendo con amigos o familiares, la de tamaño kawama, creo que no pierde ningún sabor. Sabe muy similar. Sí. Me gustó el sabor. No le encontré grandes diferencias. Habría que compararla con una de lata. Pero, hasta el momento, creo que lo que recuerdo es que tienen el mismo sabor. Sí, yo también lo comparto. Y estas, pues yo lo que veo es que son ideales para compartir con los amigos, con la familia. Y aparte, economizas. ¿Ves? Una botella como esta, si tienes el envase, te sale como en $42 pesos. Creo que es un precio bastante bueno. Yo tiene rato que no compro de tamaño kawama, buen familiar. Modelo de las vendas como familiares, no como kawamas. Kawamas es de grupo... Bueno, de Heineken, antes de Cocteau Moctezuma. Sí, de hecho, el que inventó las kawamas fue de carta blanca, si no me equivoco. Sí. Y... Grupo modelo ponía siempre familiar. Exacto. Y pues, ojalá y sacaran todas, ¿no? Ojalá y sacaran modelo trigo, kawama. No. Hace poco me enviaron... Bueno, no es de modelo, ¿no? Pero un amigo de Odessa, Roberto. El barril de 5 litros de 2X Lager, que aquí no llegan. ¡Wow! Y no dudo que existan barrios de 5 litros de modelo y cosas de esas por allá en Estados Unidos. Oye, yo diría que te mande uno de 2X ámbar, estaría genial. Yo creo que le voy a hacer un pedido navideño. Bueno, sí, estaría padre que nos enviara una y compartirla con toda la banda, sería padre. Oye, nos juntamos en el asadito con los barrilitos. Hay que hacer este... Bueno, que nos... Bueno, enviarle una vaquita y que nos envíe algo por allá. Claro que sí. Y prometemos hacer videos de apertura a esos barriles. Sí, sería padre con toda la banda. Sí, para compartirla, ¿no? Sería padre, ¿no? No, pues sí, claro. Me sacrificaría. Cervezas... Creo que son elaboradas en México, que no se venden en México y bueno, pues... Yo una vez vi una 2X Pale Ale que se vende en Estados Unidos. Ah, hay de todo tipo. Es que Constitution Brand hace cervezas para Estados Unidos que están aquí y no llegan al mercado mexicano. Incluso modelos, creo que tú ya has llegado a sacar algo más que no... Ah, las mucheladas, las cheladas de modelo. Por ahí tenemos una todavía perdida, pero sí. Próximamente. No, ya está acá en el carro. Pero podría ser un buen experimento. Hay que enviárselo al chabano. Al chabano, sí. Él te juro que le va a dar un buen uso. Creo que sí, ahí tengo varias que quiero arreglar. Y al que se quiera apuntar de víctima del laboratorio, pues también es bienvenido. Bien, Andy, pues, ¿cuáles serían tus conclusiones? Conclusiones, bueno, nuevamente no cambiaría a negra modelo en este momento. Bueno, por esta, León. Estoy hablando de esta botella personalmente. Sí, definitivamente. Pues creo que fue una batalla dispareja. Sí, yo pienso que algún defecto debe tener. No creo que sea el sabor original o si es muy contrastante los sabores. También venimos de unas cartas de cerveza muy, muy excelentes. De alta calidad, de las mejores cervezas del mundo. Entonces venimos y regresamos a León. Bueno, pues creo que es un contraste completamente muy diferente. También no, posiblemente no es justo. Pero pueden ser muchas cosas. Sí, pero lo mismo aplicaría con modelo en ese caso. Entonces creo que si las dos no supieran así como muy excepcionantes, sí diría, ah, ¿sabes qué? Es que sí, la bandera sobre la cual venimos está muy alta. Pero creo que modelo la disfrutamos bastante. Sí, igual, o sea, como conoces a una negra modelo. No tiene ninguna, no tenía defectos, no tenía... No recuerdas como siempre es. Y León completamente se salió de ese margen agradante. Definitivamente. Pues creo que no hay más que decir, más que... Aún así, un agresimiento a... José Antonio Jiménez, la verdad, sin él no hubiéramos podido... Probar esta cerveza. Hacer esta cerveza, ni el Versus, ni la Caterina. De parte, él nos puede dar una idea mejor de si tenemos razón de cómo sabe esta cerveza, si posiblemente tuvo algún defecto o no. Pero bueno, aquí también lo leemos. De parte, José Antonio es una... Él no le gusta decirlo, ni quiere... Nunca quiere hacer su canal ni nada, pero es una voz calificada porque... Le acaban de entregar su certificado de Vir Conociur, avalado por el Instituto Domens. Y ahorita está cursando el diplomado para Vir Somelial del mismo instituto. Entonces... Bueno, ahorita está como de aprendiz. De aprendiz, pero no, es que sabe más que yo. Pero ahorita sabe más que yo. No, me refiero en los rangos de eso, ¿no? De los sommeliers y de los ayudantes y de ese tipo, ¿no? Pero es un nivel bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, gracias por compartir estas cervezas. Te mandamos un fuerte y afectuoso abrazo desde tierras guanajuatenses. Y bien, amigos, si ustedes ya han hecho un ejercicio similar, pues compártanos sus opiniones, su experiencia, cuál les gusta más que sobre la otra y por qué. Y pues, Andy, agradecerte... No, de nada, George. Gracias por estar aquí en tu canal. Suscríbanse al canal de VirJoyMX. El de VirVlogger. Tiene gran contenido, promete hacer también buenas cervezas. Ya vi que tiene por ahí un buen repertorio para hacer sus cartas, para compartir y, bueno, pues es un buen contenido diferente para todos y hay que ayudarlo también a que este próximo año llegue a los 5,000 suscriptores o 10,000, ¿no? ¿Quién sabe? Pues con el apoyo de todos ustedes y de grandes amigos como Andy, como todo el Guanajuato Crew, Sebastián Loagui, Burton Chabana y todos los suscriptores que nos siguen, nos comentan, nos apoyan, nos obsequian un like, nos hacen un comentario, pues sin el apoyo de todos ustedes esto no tendría razón de existir y pues nosotros vamos a seguir adelante. Díganos qué sugerencias tienen para el canal, qué les gusta, qué proponen que hagamos una variante que no les gusta. También es totalmente válido. Es mentira aquí de que borramos comentarios, este... Nada más los más feos. Bueno, si hacen insultos, ni siquiera yo los borro, YouTube ni me permite leerlos. Tú sabes que te los bloquea automáticamente. Este, entonces, este, pues aquí es un canal abierto en el que aprendemos diariamente todos juntos. Y bien, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, regálenos un like. Un like. Y compartan. Si no les gustó también, denos un dislike y compartan también. Y sobre todo suscríbanse al canal de Beard Blogger y si pueden, al de Beard Joy Mx. Muchas gracias, Andy. Igualmente, es un placer estar aquí. Y a toda la banda de Beard Joyeros. Un saludo. Y nos vemos pronto, muy pronto, en el siguiente video. Abrazo. Beard Joy Mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!